Anoche tuve un sueño bien loco. Fue un sueño dentro de otro sueño, con parálisis del sueño incluida. ¿Quieres que te cuente qué soñé? Yo sé que sí. ¿Quieres que te cuente qué soñé? El sueño empieza así. Estábamos en un jardín afuera de un gran salón de eventos. Estábamos toda la familia y amigos. Estábamos ahí como que acababa de terminar una fiesta familiar. No pude descifrar qué fiesta era. Yo pienso que hace referencia a unas fiestas que tuvimos hace poco, unas celebraciones. Está la graduación de mi hermana. Acaba de pasar también hace poco los 15 años de mi sobrina. La graduación de mi hermano el año pasado. Entonces, más o menos yo creo que por ahí viene la cosa. Y estamos todos reunidos ahí afuera del salón. La fiesta ya se había terminado. Y de esas veces como que te despides de la familia sin querer irte. Y ahí se quedan muchos minutos ahí platicando. Y ahí estamos platicando durante un buen rato. Y ya desde ahí se me empezaba a ser un poquito raro el sueño. Porque por lo general todos mis sueños son como que muy oscuros o la mayoría están representados de noche. Y esta, digamos, mini reunión familiar que teníamos ahí en el jardín era apenas como queriendo atardecer. Una de las cosas raras es que este tipo de eventos o este tipo de fiestas se terminan en la madrugada. Y aquí se estaba terminando el evento por la tarde. O no sé si era otro tipo de evento, pero yo más o menos me lo imaginaba así. Pero nunca pude descifrar en el sueño qué evento era realmente. Y como les digo, pues apenas se iba como que queriendo meter el sol. Iban conmigo mi esposa y mi hija. Y yo había decidido ser el conductor designado de la noche. Había decidido no tomar para que mi esposa pudiera tomarse por ahí unas bebidas y divertirse. Así que en esta historia, supuestamente, yo no había tomado nada en la fiesta. Y mientras toda la familia estaba ahí echando la chorcha y platicando, yo decidí irme al estacionamiento porque el estacionamiento estaba muy lejos del salón y del jardín. Entonces decidí, para irle ganando tiempo al tiempo, ir por mi carro y acercarlo hasta la puerta del jardín. Para la hora de irnos, pues irnos más rápido. Cuando llego al estacionamiento, me doy cuenta de que está mi carro y que también está el carro de mi esposa. Así que hasta este punto me di cuenta que mi esposa iba a tener que manejar sí o sí, pues porque íbamos en los dos carros. Y de todas maneras, mi carro, yo fui y lo acerqué hasta la puerta del jardín y ahí lo estacioné. En este punto de la historia, regresé al jardín, me volví a reunir con la familia. Estuvimos platicando todavía un par de minutos y ya de ahí empezamos a movernos. Me moví con ellos hasta el estacionamiento, de todas maneras. Y allá en el estacionamiento se armó otra pequeña mini reunión como de unos 15 minutos, como les digo, de esas veces que te despides sin ganas de irte. Seguía de buena la plática ahí en la familia y para este punto yo decidí llevarme a mi hija conmigo y pues que mi esposa manejara su carro. Igual ella no estaba muy tomada, mejor dicho no estaba tomada, simplemente se había tomado un par de bebidas, pero yo tenía la responsabilidad de llevarlas. Así que pues ella tuvo que manejar en ese momento y tengo un recuerdo del sueño muy vivo, de que cuando salimos del salón, cuando salimos de esa parte ya manejando, había un atardecer rojo espectacular. Me acuerdo muy bien de esa imagen. Y de ahí en adelante fue como cuando cambian de escena en una película, se termina una escena, empieza otra escena, da cuenta que hasta ahí es donde yo recuerdo. Y digamos que como en un parpadeo ya estábamos llegando a la casa. Entonces por lo general es como un cambio de sueño que no se siente, pero aquí todo fue como lineal. O sea, era parte de la misma historia y me quedé así como sorprendido, como cuando te llevan, que estás ebrio y te llevan, o como cuando estás ebrio y manejas malamente y no te acuerdas como llegaste a tu casa, simplemente sabes que ya estás en tu casa y no te acuerdas de los detalles del camino. Así fue como me sentí en esta parte del sueño de la historia, porque pues como les digo, se corta al salir del salón y de repente pum, otra escena y ya estamos llegando a la casa. Y aquí las cosas se empiezan a poner todavía mucho, muy raras. Llegamos a nuestra casa. Yo sabía que en la historia, digamos, o en el sueño, era mi casa porque así lo sentía como uno sabe no cuando se siente en casa, pero era una casa diferente a la que vivimos actualmente. Una casa completamente diferente. Era mucho más grande, era como de un estilo arquitectónico un poquito más viejo, pero una casa mucho, muy grande, con muchas ventanas en el frente, con una fachada, con muchos jardines. Era una casa diferente, pero yo sabía que era mi casa. Yo entré a la casa primero y detrás de mí entró mi esposa y mi hija. Nunca las vi entrar realmente, pero las sentí, sentí su presencia, sentí que entraron después de mí. Entonces, yo entré y di la vuelta hacia la izquierda, que es a donde estaba nuestra recámara, y sentí que mi esposa y mi hija detrás de mí dieron la vuelta a la derecha, hacia donde está la recámara de mi hija. Mi esposa se iba a ir a dormir en el cuarto de mi hija, en lo que ella se dormía. Eso fue lo que entendí dentro del sueño, pero realmente nunca las vi entrar. Y antes de entrar a mi recámara, seguí pensando que todo aquello era muy raro, porque no recordaba nada del camino. La casa se me hacía muy rara, no recordaba nada del camino, y yo no estaba borracho, yo no había tomado nada de alcohol. Así que se me hacía muy extraño, y ahí es donde empecé a sospechar realmente que estaba dentro de un sueño. Pero fueron como sospechas, pero todavía no estaba convencido. Me di un paseo por la casa, y aunque yo sentía que era mi casa, o sea, lo sentía familiar, como dicen, hogar, dulce hogar, pero cada vez que he entrado por un pasillo o abrí una puerta, eran espacios completamente desconocidos para mí, como si fuera la primera vez, y pues era realmente la primera vez que yo veía esta casa. Y pues empecé a sentir mucha curiosidad con lo que estaba sintiendo, de estar dentro de un sueño, pero estar consciente, que era algo que nunca me había pasado. Y ya cuando me fui para mi cuarto, ahí ya me convencí completamente de que estaba dentro de un sueño, y tuve una sensación muy rara, pero también fue algo, no sé, muy especial porque sentía que podía controlar algunas cosas dentro del sueño. O sea, si estaba consciente que estaba dentro de un sueño, yo sentía que podía controlar ciertas cosas, pero no sabía cómo despertarme, y la verdad es que no tenía ganas de despertarme, pues hasta averiguar qué podía hacer dentro del sueño, estando dormido. Entonces me cambié y me fui a acostar, y cuando me acosté, empecé a pensar conscientemente, y me puse a pensar qué se sentiría dormir dentro de un sueño, y nada más de tratar de concentrarme, casi me huele a la cabeza de nada más de pensar cómo sería tener un sueño dentro de otro sueño. Y no tardé mucho, no tardé mucho en dormirme, me quedé dormido muy rápido, calculo que si fueran un tiempo real, o sea, unos 10 minutos estuve acostado en lo que me quedé dormido. Y ya para este entonces las cosas se iban poniendo más raras cada vez, cada vez más raras y más raras. Cuando me quedé dormido, sentí como si mi conciencia se dividiera en dos partes. Una, la que sabía que estaba dormido, y que estar dormido dentro de un sueño era posible, esa era como que una parte, y la otra parte es como el protagonista del sueño, o sea, la parte que está dormida, como inconsciente en ese momento, y por acá, este no sé, la mitad despierta dentro del sueño y la mitad dormida. A mí me pasa muy seguido la parálisis del sueño, eso que dicen que se te sube el muerto, a mí me pasa muy seguido, pero más seguido de las veces que yo quisiera, y la verdad más o menos por ahí tengo varias anécdotas, varias historias que a lo mejor más adelante les voy a contar, pero es algo muy recurrente. Entonces, dentro de este sueño, con mi parte consciente, con ese poder que yo sentía de controlar ciertas cosas del mismo sueño, me puse a pensar que se sentiría tener una parálisis del sueño dentro de un sueño. Así que no sé cómo, pero me concentré como para autoprovocarme o autoprovocarle al protagonista del sueño una parálisis en ese momento. No sé cómo explicarlo, pero lo conseguí. Fue así nada más como por diversión, sabiendo que yo controlaba dentro del sueño como para sentir ese poder. Fue lo que sentí después al despertar, fue la única conclusión a la que llegué, pero fue como para manifestar ese poder que tenía dentro del sueño. Y funcionó. De repente, ni yo, el que estaba dormido, y lo digo de esta manera porque la verdad no sé cómo explicarlo, ni yo, el que estaba dormido, empezó a sentir que ya venía la parálisis del sueño. Como les digo, como es algo tan recurrente, pudo o pude saber con anticipación que venía una parálisis del sueño. Así que este güey, el que estaba dormido, me levanto rápido y como tenía muy poco que me acababa de dormir y era relativamente temprano, pensé que mi esposa y mi hija todavía estaban despiertas. Entonces dije, bueno, siento como que viene la parálisis del sueño, le voy a ganar el jalón y le voy a hablar a mi esposa para que venga por si me llega a dar para que, pues ella, no sé, me dé unas cachetadas o me controle o algo y me despierte rápido. que por lo general las últimas veces me ha pasado de que cuando me sucede lo de la parálisis ya es muy rápido porque me concentro de tal manera que logro zafarme, no sé cómo decirlo, rápido. Entonces quise hacer esto y dije, bueno, si va a venir la parálisis, pues que me agarre lo más despierto que pueda y entonces caminé hacia la puerta de la recámara y en este momento habían cambiado muchas cosas en el cuarto, había muchas manchas negras por todos lados. Yo caminé hacia la puerta y empecé a gritarle a mi esposa, empecé a gritarle y a gritarle y a gritarle y de repente me di cuenta que ni yo ni yo me podía escuchar a mí mismo entonces gritaba y gritaba y no me salía la voz, no me salía la voz entonces ni yo el consciente empezó a pensar este güey está gritando en la vida real o estoy gritando en la vida real y no sé si realmente voy a despertar a mi esposa o a mi hija o voy a despertar no sé a los vecinos porque estaba gritando según yo muy fuerte pero cuando me di cuenta de que no me escuchaba decidí callarme y empecé a hablar en voz baja y no me escuchaba no me escuchaba ni a mí mismo entonces me empecé a hablar y nada no me escuchaba entonces ahí supe que estaba teniendo una paralisis del sueño me quedé parado como a un metro a la puerta no alcancé a llegar a la puerta entonces sentí que que poco a poco como como que iba pasando como que iba pasando como que iba pasando y de repente me desperté dentro del sueño no en la vida real me desperté dentro del sueño entonces como que sentí que eso ya se estaba saliendo de control y mi digamos mi yo consciente decidí despertarme y en ese punto yo decido despertarme ya tenía los ojos abiertos dentro del sueño entonces decido despertarme y como si hubiera oprimido un botón en un instante ya estaba despierto en mi recámara real en mi cama este viendo hacia el techo también fue algo bien loco algo muy loco que no sentí miedo en ese momento no no sentí miedo este pero si me quedé con la idea de que había gritado si me quedé con la idea que había gritado fuerte entonces porque estaba bien concentrado bien bien concentrado dentro del sueño entonces me levanto voy a la recámara de mi hija pensando que había despertado a mi esposa y mi hija con los gritos pero no ya se estaban dormidas era yo creo que como las 5 de la mañana más o menos entonces regreso a mi recámara y en lo que vengo caminando hacia mi recámara vengo pensando lo loco que estuvo eso y me empecé hasta me empecé a reír yo solo me empecé a reír yo solo porque fue algo que decidí controlar esas cosas dentro del sueño decidí controlarlas y pude controlarlas y estuve pensando en este sueño durante todo el día porque la verdad me trajo muy loco todo el día así que decidí contarles esta anécdota esta historia de este sueño y déjenme decirles que voy a seguirles contando les voy a seguir haciendo más videos cada vez que sueñe algo por ahí medio raro medio extraño voy a venir aquí a dejarles un video para que vengan a verlo para que vengan a escucharlo así que los invito a suscribirse a este podcast a este canal y me gustaría que ustedes también me contaran si han tenido alguna vez algún sueño así de raro así de extraño o a lo mejor hasta más los invito a que me dejen un comentario ahí en la en el espacio de los comentarios voy a estar leyendo todos sus comentarios no olviden suscribirse a este canal para seguir escuchando lo que soñé por el momento yo me despido nos vemos en la próxima recuerden ser felices y choli que soñé Gracias por ver el video.